Al más o menos, aumentando la diferencia de presión. ¿Saben cómo lo hacen? Más o menos, como decías. Cuando ustedes... En el baño de la casa, ¿eh? Nos ubicamos en el baño de la casa, ¿correcto? En el inodoro, nos ubicamos... ¿Correcto? ¿Ya? La casa del inodoro, el tanque del inodoro... ¿Sí? El tanque del inodoro... La única. Tiene... Ávulos. ¿Sí? Tiene agua. ¿Qué pasa cuando ustedes utilizan el inodoro y ustedes apretan el botón del tanque? ¿Qué pasa con el agua? Salto. Pasan. ¿Sí? Salto. Salto. Ese pasaje del agua del tanque a la taza. Es rápido o lento, ¿cómo dirían ustedes? No. Son unos garros. No. Ahora la pregunta es, una vez que el agua se sale del tanque, ¿qué pasa con el tanque? Es el agua del tanque que empieza a atravesar. No. Llenarse. El llenado del tanque. ¿Ustedes miran es rápido? No. ¿O demora un poco más? Demora. Demora, señor. ¿Ya? El tanque es el ventrilo izquierdo. Santos. Es el agua. ¿Ya? Si ustedes tuviesen, imaginemos que le agreguen otro tanque encima de ese tanque, ¿eh? Y ya tiene un reservorio de agua, ¿eh? Si lo abren para que se comunique con el tanque, que es el que vierte el agua a la taza directamente, ese tanque se va a llenar más rápido. Dos años, ¿eh? Porque ya tiene el agua arriba. Abre la comunicación y más rápido se va a llenar ese segundo tanque. Si se está ahí en el agua. ¿Sí? ¿Por qué se llena lentamente? ¿Por qué se llena lentamente? ¿Por qué se llena lentamente? Dios sabe. Porque no hay un volumen breve. ¿Sí? Poco a poco empieza a volar, ¿sí? Esa cañería es como decir una vena cromotada. Va yendo a poquito, de poquito, de poquito. En cambio, la válvula lo que hace es genera un reservorio de sangre, ¿ya? ¿Sí? De tal manera que se abre la válvula y ese volumen también pasa más rápido. A que si la sangre que pasase el ventrículo fuera recién con la vena, ¿sí? Lo que va a pasar de a poco, ¿sí? Se va a llenar mucho más. ¿Sí? En la válvula lo que de alguna manera permite es hacer que el tiempo lleno no sea tan prolongado. Por lo tanto, el corazón es preparado para no ser tiempo. Si el trabajo es, ¿sí? ¿En qué trabajo es más regularmente? Bien. El otro día estaba sin una clase. Y se les tomó un examen a los alumnos después de la clase. Creo que es ahí, ¿no? Muy bien. Gracias. 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 Gracias, señor presidente.